Guerra de campañas antes del debate presidencial. Los aspirantes a la Casa Blanca intensifican sus ataques poniendo el tema racial y el futuro de la Corte Suprema de Justicia en la mira de los votantes. Se intensifican las campañas de ambos candidatos a la presidencia de este país, Joe Biden y Donald Trump, intercambian ataques durante el fin de semana mientras se preparan para el debate presidencial más importante de los últimos años. Alfredo Miranda desde Washington DC nos tiene el siguiente reportaje. En la medida en que se aproxima el primer debate presidencial de este ciclo electoral pactado para el 27 de junio, las tensiones políticas entre el presidente Biden y el expresidente Trump intensifican la batalla electoral. En un evento de recaudación de fondos en California, Biden advirtió que un nuevo mandato de Trump sería aterrador, pues podría nombrar más jueces conservadores a la Corte Suprema. Por su parte, el expresidente Trump en sendos eventos en Michigan continuó con su narrativa de ataques contra Joe Biden y su administración citando, sin pruebas, un supuesto desastre económico. Trump, utilizando su retórica favorita de campaña, la inmigración, intenta lograr el apoyo de la comunidad afroamericana con una estrategia divisiva que muchos califican como la base del conflicto. Divide y triunfarás. A la estrategia del miedo y las amenazantes medidas que tomaría Trump si llegara a la presidencia, la campaña Biden-Harris pretende llevar al virtual nominado republicano al escrutinio de la población a través de una campaña de 50 millones de dólares en la que describe a Trump como un criminal convicto. Según trascendió, la campaña se difundirá en medios televisivos, así como en las redes sociales. Por lo visto, ambas campañas aumentarán el volumen de sus mensajes de cara al primer debate presidencial del 2024, un momento potencialmente decisivo de la campaña. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.